Este es nuestro quinto día de trabajo. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a todas las zonas de nuestro departamento. Dividimos a nuestro departamento en cinco grandes zonas y esa zona, cada una tuvo su oportunidad de hacer un ejercicio de planeamiento de su propio futuro. Vías, escuelas, hospitales, cómo conciben su futuro desarrollo económico, humano, el desarrollo social, las interrelaciones entre ellos mismos con el gobierno nacional, con el gobierno local. Eso es nuestro plan de desarrollo, nuestro plan de trabajo. Hoy terminamos este ejercicio aquí en Tubará, donde además de eso hicimos énfasis, obviamente en la zona norte, la zona costera, la zona pegada a nuestro mar Caribe. Y hemos recibido una serie de indicaciones muy claras con respecto al desarrollo. En materia de vías, la vía Río Mar, que la gente exige que esté en buenas condiciones, agua potable, electricidad, servicios públicos, la financiación para el desarrollo empresarial, hablan del desarrollo del agro, adecuación de estabilización de las playas, especialmente la de Santa Verónica. Para el plan de desarrollo departamental traemos la propuesta de inclusión de playas y zona turística del departamento, ya que cada municipio viene trabajando por sí solo. Pero si logramos unificarlos todo en un solo criterio, van a ser más los recursos que nos van a llegar y más las oportunidades que vamos a tener tanto para nuestra gente como para el turismo y el turista en general. ¡Suscríbete al canal!